Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar Buenas tardes Secretario Cristian Aguilera La nieve, retorno de la nieve, ¿cómo están las calles del pueblo? La nieve, las calles del pueblo están bastante complicadas Nevó toda la noche, parte de la mañana, estamos con los equipos alistando algunos equipos que teníamos fuera de circulación Pero bueno, ya están saliendo las calles y estamos tratando de despejar en su totalidad el pueblo Las zonas altas y la zona de Chacra, que está bastante complicada allí Donde más se acumula nieve, fue la parte alta y la zona de Chacra ¿En cuanto a las obras, se tuvieron que detener o continúan? No, hay muchas obras que se están trabajando en el interior y continúan Ya están finalizados los trabajos en el exterior y están trabajando en el interior Así que bueno, la que es el tema de la Salamanca, ya estamos con el tema de la abertura Que es la finalización de la tercera etapa Puerta, ventanas e interior Así que bueno, ya en esa etapa ya estaríamos finalizando Lo que es el tema del campo de Doma Ya estaría en la última fase Ya estarían trabajando lo que es el tema del baño Y lo que sea la emica del lugar para que ya tenerla más o menos En 20 días ya en condiciones, ya en un 100% la obra Lo que es el hogar de Niño, hoy se empezó a trabajar en forma normal Se recuperó el ritmo de eso Y ya calculamos que también en 20, 30 días más ya lo tenemos finalizando la obra Así que bueno, estamos con esas obras que son las que nos quedaron pendientes Tendríamos que haber continuado con el tema del escudo Que eso no le falta mucho, le falta un 20% Pero bueno, por el tiempo que no nos da pausa no podemos hacer Porque los trabajos que hay que hacer ahí Hay que hacer un grabado en hormigón y después lo que es pintura Y hay que esperar que estén las condiciones climáticas dadas para eso Después bueno, con el tema del cementerio Con el tema de los nichos Estábamos viendo la evaluación económica Sobre todo las empresas que son proveedores del material Así que estamos, todavía está en la etapa digamos de concurso eso Con el tema del polideportivo, el anexo Ya la empresa que ganó el concurso Ya en 20 días estará por la zona ya para empezar a trabajar ahí Y poder remover el piso y colocar al nuevo Con el tema de la calefacción del polideportivo Ya está operando al 100% Ya no tenemos inconvenientes los que es la pileta, boxeo, polideportivo Ya está la calefacción funcionando El tema de la escuela 12 nos queda pendiente el tema de una turbina Que nos van a mandar un eje que mandamos a hacer a Gallego Que es un eje chico de la caldera chica Que vino de Gallego pero vino defectuoso Vino con un problema que estaba mal balanceado Así que volvió nuevamente a Gallego Yo calculo que en el transcurso de mañana ya estaría en la localidad nuevamente Así podemos funcionar la caldera chica Que esa es la que calefacciona, que es parte del gimnasio Pero como no es tan importante esta caldera ¿Por qué? Porque respalda dos calderas que ya están funcionando en el gimnasio O sea que el gimnasio tiene calefacción Solamente esto lo que haría es respaldar un poco más la calefacción Pero bueno, si Dios quiere en el día de mañana ya la tendremos nuevamente funcionando Después el tema de la caldera principal del colegio 12 Está funcionando hace ya 4 o 5 días en forma normal Tengo una guardia que se encarga de vigilarla mañana, tarde y noche Y la caldera sigue funcionando de forma normal Así que el problema de calefacción en el edificio donde se dictan las clases No tenemos porque la escuela ya está con los 25 grados de temperatura en el ambiente permanentemente Y la caldera sigue funcionando de por la caldera Gracias por ver el video.